¿Qué se sienta Chile? Un VIP, un VIP, saludé a Madrid, como a tiran un selfie, que se ríen a aquella sonrida, donde a mí me gustan mucho las plavidas, las patricias, la tidor, la sofria, mi primera novia, el Quirro y María, mi primera amor, se llama Natalia, tengo una colombiana que me chive todo el día, y una mexicana que ni yo sabía, Otra persona entera que a mí quiere todavía Y las de chile que tu hijita son míos No da mi distancia que jugo a topón Juga a topón Los de Barcelona que viene en avión Si dices que a mí dices la cabrón Yo veo que juegue con mi corazón Quisiera mudarme con tu amor con la mansión El día que me cae que envío la invitación Muchacho de eso, ey Y tú me preguntó si tengo mucho Hoy tengo una menina o otra, ey Y tú me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Los chilenos con la mano arriba, con la mano arriba Y tú me preguntó Y tú me preguntó Y tú me preguntó Y tú me preguntó Pero voy a andar, muchachos ¿Para qué tú quieres con la novia? Yo me lo puedo llevar a todos Un B.I.P., un B.I.P., un B.I.P. Talo de Martín, te voy a matizar con selfie Se hay chifo Que se orina en las playas en las martillas Un B.I.P., un B.I.P., madre Talo de Martín, te voy a matizar con selfie Se hay chifo Que se orina en las playas en ti, garona bien Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo Yo ya no confío, ya no confío, en mi mismo confío Si tenés que darte, hay que ser frío, ya no te vas Ya quieres mi baby baby, de la enteras que te hemos venido Y llevas el crédito, ya me aburrido y el que tú tienes adicto Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, ey, ey Alguien de suerte a mí, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí, no, no Yo y yo soy así, siempre he sido así ¿Cómo dicen? Al atraso conmigo, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey, no te enamores de mí, no te enamores de mí, no Yo y yo soy así, no quiero hacernos así Voy a romperte el corazón